Arena, Sol y Mar Las playas son sinónimos de belleza natural, relajación y descanso. Sin embargo, existen zonas costeras en las que aterradores fuerzas, paranormales e infernales espectros demoníacos se manifiestan violentamente contra todo aquel que se atreva a acercarse a estos sitios. Expediente Paranormal presenta Las cinco playas más aterradoras del mundo. Playa de Xiao Liu Kyu Se encuentra en una pequeña isla al sur de Taiwán, pero detrás de ese atractivo turístico se ocultan terribles tragedias. Durante la caída de la dinastía Ming, cerca del año 1640, cientos de comerciantes y sus sirvientes llegaron a la isla escapando de los disturbios. Trataron de esconderse en las numerosas cuevas de la zona costera, pero sus perseguidores los encontraron, los acorralaron, y les arrebataron la vida con una brutalidad indescriptible. Desde entonces, los fantasmas de los fallecidos habitan esas cavernas, se manifiestan, con terribles lamentos, siluetas fantasmales y luces que destellan al interior de estas cuevas. Quienes se han atrevido a investigar estas grutas malignas, nunca más, vuelven a ver la luz del día. Playa de Dumas Situada al oeste de India, al sur de la ciudad de Surat, se encuentra esta playa bañada por el mar Arábigo. Desde tiempos remotos y hasta mediados del siglo XX, esta playa se utilizaba como un enorme crematorio de restos humanos. El fuerte viento marino se encargaba de dispersar las cenizas a lo largo de la costa, mezclando estas cenizas humanas con la arena de la playa. El número de cremaciones realizadas en este lugar fue tan grande que la arena de la playa se tornó de color negro. El dolor de la tragedia ha provocado que almas errantes vaguen por la orilla del mar, buscando el descanso eterno. Es común que los lugareños reporten haber visto cadáveres en llamas. Estos espectros emergen, caminando desde el océano solo para desmoronarse en cenizas, sobre las arenas de esta playa. Playa Changi Al día de hoy, uno de los destinos turísticos más populares de Singapur. Pero hace décadas, en este sitio ocurrió la terrible carnicería de Suk Ching. Durante el segundo conflicto bélico más grande de la era moderna, los japoneses invadieron Singapur. Durante su ocupación militar, realizaron terribles aberraciones contra los habitantes de la región. Miles de personas perdieron la vida en brutales ejecuciones y macabros experimentos. Todo este dolor aún se mantiene sobre este sitio como una terrible maldición, imposible de borrar. La actividad paranormal en esta playa es intensa. A todas horas, el murmullo de las olas del mar se mezcla con terribles gemidos y lamentos. Visitantes de esta playa reportan haber visto cuerpos sin cabeza caminar por la costa, cabezas humanas flotar sobre el mar, y sangre que brota de la arena dorada de esta playa maldita. Playa de Jenny Dixon Esta playa de la zona costera, de Nueva Gales del Sur, Australia, ha ganado su fama por múltiples informes de avistamientos fantasmales. Antes de la construcción del faro en la playa, muchos barcos se encallaron en sus costas. Las pérdidas humanas y materiales fueron incalculables. Parece ser que las almas quienes ahí perdieron la vida recorren esta playa penando sin encontrar la paz. Pero el espectro más temido de esta región es el de una miserable mujer que sufrió una triste tragedia. A mediados de los años 50, una joven y hermosa dama se dirigía a su casa después de un largo día de trabajo en una cafetería cercana a la playa durante su camino. Fue sorprendida por una pandilla de cinco maleantes. Ellos abusaron físicamente de la mujer. Le provocaron tremendas lesiones que la mantuvieron hospitalizada durante meses, solo para perder la vida, jurando venganza en una solitaria cama del hospital. Poco tiempo después, sus cinco agresores perdieron la vida cruelmente, atormentados por las apariciones del espectro de la mujer. Este fantasma, aún vaga por la zona, recorre la ruta que ella seguía desde su trabajo a su casa. En su camino, atormenta a los automovilistas que tienen la mala fortuna de atravesarse en su camino. Playa Manzanita Era el año de 1693, un imponente galeón de la marina española, el Santo Cristo de Burgos, partió de Filipinas a México. El descontento de los nativos filipinos en contra de los colonizadores españoles provocó que el barco fuera maldecido por una babaylán, una poderosa chamana de Manila. Por misteriosas razones aún desconocidas, el barco se perdió. Expertos creen que el barco naufragó y se hundió cerca de la playa Manzanita, en Oregon, Estados Unidos. Las olas llevaron los restos del barco hasta una caverna marina en Manzanita Beach, donde se reportaron fenómenos paranormales desde hace más de 300 años. Nativos de la tribu Siletz, de la región de Oregon, ya relataban el avistamiento de fantasmas de gente blanca, espectros de humo, que vagaban por la playa a la luz de la luna, además de gritos y lamentos que aterrorizaban a todo aquel que se acercara a estas grutas de Manzanita. Brotó el rumor de que el galeón estuvo cargado de oro. Pronto, cazadores de tesoros, piratas y oportunistas, comenzaron a recorrer la playa, disputándose la plaza de manera sangrienta. La leyenda fue tan grande que Steven Spielberg, inspirado por el relato, escribió el guión de la famosa película de culto, Los Goonies. En el año de 2022 se lograron recuperar los restos del barco desde lo más profundo de la cueva marina. Inclusive, en esa fecha tan cercana, los investigadores a cargo de los trabajos, llevaron minuciosos registros de los múltiples sucesos paranormales que vivieron durante el transcurso del rescate. ¿Qué otras macabras leyendas y aterradores relatos se ocultan tras estos sitios malditos, en los que el mar se une con la tierra? Te recomiendo cinco playas malditas en México que puedes visitar y ocho misteriosos casos paranormales sin resolver. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, Las Crónicas de Gabo y darle like a este video. ¡Gracias!